La verdad, el sol brillando en la tarde, la luz que nos muestra a todos, el día se llena de vida, felicidad para todos. Bueno, yo soy de Maracaibo, Venezuela, de una ciudad que está en el occidente norte, en frontera con Colombia. Y bueno, estoy aquí en Viena desde el 2007 y oficialmente mi carrera musical acá comenzó en el 2011 con la producción de mi primer disco y entonces la concreción de mi proyecto musical. Bueno, yo soy Laura Haya, yo nací en Colombia, en los llanos orientales de Colombia, también muy cerquita a la frontera con Venezuela. Actualmente estoy estudiando música, llegué a Viena en el 2016 y empecé mi proyecto realmente en el verano pasado, en junio del 2019, del 2020, perdón. Lancé mi primera canción y desde entonces he venido trabajando no solamente en mi proyecto personal, sino también en este proyecto junto a Jairo. La música siempre ha estado presente, yo creo que la mayoría de los músicos tenemos la misma experiencia, siempre estuvo presente desde niño. Al principio naturalmente era como un juego, luego en el colegio estuve en coros, aprendí a tocar instrumentos, a cantar. Y luego en la universidad mis estudios estuvieron más orientados hacia la pedagogía musical, pero luego cuando llegué aquí me di cuenta que quería cantar y quería además cantar mis canciones. Y bueno, en mi caso también empezó algo así como el pasatiempo, la actividad de las tardes después de clase y con el tiempo me di cuenta que era realmente mi pasión más grande. Pasaron muchos años para realmente darme cuenta que este proyecto musical era lo que quería hacer para el resto de mi vida y me hace muy feliz poder hacerlo. Bueno, el dúo nació hace exactamente un año, el 14 de febrero del año pasado, del año 2020, y realmente no fue una iniciativa nuestra, sino que una amiga nos juntó, nos dijo mira, ustedes tienen que cantar juntos y estamos cantando juntos. Funcionó mucho y bien, ¿no? Sí, llevamos un año súper comprometidos con ese proyecto y muy contentos porque no solamente hemos creado un espacio musical, sino también una amistad y un lazo de hermandad musical y cultural muy grande. Y bueno, queremos llegar, yo creo que no se trata de llegar a un sitio, sino más bien de vivir el camino juntos. La carrera musical, si es parte realmente de la vida de uno, no se termina, no llega a ningún sitio, sino que transita la vida con uno y también transitarla juntos. Es eso, sí. La música no conoce fronteras y aquí nos hemos dado cuenta que nuestro folclor es nuestra bandera y queremos llevar nuestra música, nuestro idioma, a muchos lugares, a muchas personas. Y bueno, Viena ha sido el punto de partida y esperamos llegar a muchas partes del mundo. ¡Suscríbete al canal!